Buenas noches públicos televidentes. El día de hoy les traemos un caso de la vida real. En estos momentos vamos a demostrar cómo los padres tienen descuidado a sus hijas y hijos. Cuando ellos dicen que salen de su casa a hacer tareas, se van a discotecas, farras y perreos. En este momento vamos a presentar un video donde en antes se bailaba de una manera respetuosa y se valoraba a la muerte. Por favor, que ruede el video. Como pudimos ver, público televidente, en estos videos demostramos cómo en los tiempos de antes se respetaba y se valoraba a la mujer ecuatoriana. Hoy en día en las matines y perreos no se ve esto que se ve ahora. Ahora se conoce como el perreo sucio y agresivo. En estos momentos vamos a continuar con un video en el cual vamos a ver cómo bailan en estos momentos. Rueda el video, por favor. Rueda el video, por favor. Bueno, público televidente, como todos queremos llegar a sus casas y que tomen un poquito más de asunto a lo que hacen sus hijos. Esperamos que nos visite en las redes sociales como son Facebook, Youtube y como los Sin Sueldos TV. Esperamos que les guste y apóyenos en otro video. Gracias.